¡Suscríbete al canal! ¡Maya! 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 ¡Messi! ¡Messi! Ya llegaron todos al medio, ahí le dije que fuera Y allá nadie les molesta, mira ¡Vaya! Méshi, look, papi Méshi, look, Méshi, Méshi No, 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 no Méshi, it's right there Méshi, look, there's one more over there, papi Look, papi, ven ya Méshi, look, there's one more over there, papi Mira allá Estos físicos ahí lo limpiaron de bolada, no A qué tronco, tomé como uno 10-15 minutos, pero esto es de quinto, cuarto y quinto grado 3 minutos, ya se acabó Rápido Pero la gente va a decir, Maya no es de quinto grado Pues parece una señorita Maya es como de bicicleta Maya Mira si es de quinto grado Ah, look at Look at the cute She's cute A ver Maya That's a lot That's a lot That's a lot There we go, nuestra primera experiencia Los huevos de conejas